La OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, desaconseja utilizar alzadores para niños en los vehículos, ya que según este organismo no garantizan una protección suficiente en caso de impacto lateral. Hay que recordar que la normativa actual permite el empleo de alzadores a los menores a partir de los 4 años con una altura de 1,25 metros, aunque la OCU aconseja no usarla hasta que alcancen el metro y medio, a imagen y semejanza de lo que ocurre en otros países europeos. El ente asegura que utilizar estos dispositivos es una práctica peligrosa, lo mismo que quitar el respaldo de los sistemas de retención infantil. La organización considera que los alzadores no garantizan una protección suficiente en caso de impacto lateral, uno de los siniestros más comunes en ciudad. En su lugar, recomiendan utilizar sillitas adaptadas al tamaño de cada menor, entre los 30 modelos SRI del grupo 2-3 que se encuentran en el mercado y que son las indicadas para niños de 15 a 36 kilos, con edades comprendidas entre los 4 y 12 años. Modelos que ofrecen una buena relación calidad-precio con un coste que arranca en los 90 euros. La OCU desaconseja también el empleo de algunos dispositivos como son los protectores de la hebilla del arnés, los cinturones dobles, los extensores y los sistemas de guiado del cinturón de adulto. Afirman que son elementos que no están homologados y que pueden dificultar la operación de desatado del niño en caso de urgencia. Por ello, solicitan la retirada del mercado.